La Secretaría de Bienestar Universitario de la UNCA sigue adelante con la entrega de becas de conectividad en los departamentos de Belén y Santa María, donde se adjudicaron 27 y 19 becas respectivamente, que llegan para solucionar las dificultades de conectividad de los estudiantes belichos y santamarianos. Desde su inicio, el programa Más Conectados otorgó 600 becas a alumnos universitarios y 268 a estudiantes preuniversitarios. La UNCA realizó un nuevo encuentro del ciclo de conferencias sobre coronavirus. En la oportunidad se reflexionó acerca de la temática Actualidad, Economía y COVID-19 con la participación del ex ministro de Economía, Martín Lustó. La videoconferencia, que puede encontrarse en YouTube como Actualidad, Economía y COVID-19, fue presentada y moderada por el rector de la UNCA, Flavio Fama, junto a la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Beatriz Maza. No sabemos en realidad cuántos hay contagiados y por ende, si no sabemos cuántos contagiados hoy, tampoco sabemos cuál es el porcentaje que lamentablemente termina en una fatalidad. Con el virus económico, con las medidas económicas y con lo que la propia naturaleza de la pandemia en la economía, también desconocemos esas mismas dos cosas. ¿Cuál es la tasa de letalidad de las empresas o mejor dicho de las relaciones laborales? ¿Cuántas se van a morir por esto y cuánto eso contagia al resto?